Hoy quiero recordarte cuánto te amo y cuánto significas para mí. Desde el mismo momento en que te creé, cada paso que has dado en este mundo, ha estado bajo mi mirada amorosa. Siempre he estado contigo en cada alegría y en cada desafío que has enfrentado. Comprendo tus luchas y tus miedos y quiero que sepas que nunca estás solo. Mis brazos invisibles te rodean en los momentos de soledad y mi luz guía tus pasos cuando te sientes perdido. Aunque no siempre puedas verme o escucharme, mi presencia está en cada latido de tu corazón, en cada suspiro que das. Sé que la vida puede ser difícil y a veces te preguntas si puedes superar los obstáculos que se presentan ante ti. Pero confía en mí, querido hijo, porque has sido dotado con una fuerza interior increíble. Eres capaz de enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Si alguna vez sientes que te falta el aliento, cierra los ojos y busca mi paz en tu interior. En esos momentos de quietud sentirás mi amor fluyendo a través de ti, llenándote de serenidad y esperanza. No importa cuán oscuro pueda parecer el camino. Yo soy la luz que ilumina tu sendero, así que sigue adelante con la certeza de que siempre estaré contigo. Siempre seré tu refugio seguro, tu guía y tu consuelo. Eres mi amado hijo y nada puede separarte de mi amor incondicional. Con todo mi amor eterno, tu Padre Dios. Amén. Si esta oración te ha ayudado, por favor dale like, compártela con quien más lo necesita, y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!